¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en horas de tarde. Mañana va a comenzar enrabar la cumbre entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos. A estas alturas de la película aún no se sabe si el sultanito va a recibir a Pedro Sánchez o no. Me imagino que sí, porque, claro, querrá que Pedro Sánchez le haga la genuflexión correspondiente y, en fin, ya saben ustedes, ¿no? Pero comienzan esas conversaciones que son no importantes, importantísimas para España y, más allá, para Canarias especialmente. Canarias tiene que tener mucho cuidado, y cuando digo Canarias estoy refiriéndome exclusivamente al archipiélago canario, con lo que Pedro Sánchez vaya a hacer a partir de mañana en Rabanne. Porque lo que quiere Marruecos, lo que quiere conseguir fundamentalmente del gobierno español, es el control del espacio aéreo que, ahora mismo, se controla desde el aeropuerto de Gran Canaria, el aeropuerto de Gando en Gran Canaria, y que abarca también todo lo que es el antiguo Sáhara español. De modo que, todo el tráfico aéreo que hay entre Canarias y Península, y todo el espacio aéreo circundante, se controla desde el aeropuerto de Gran Canaria, hasta el límite en donde, oficialmente, Marruecos es un país, que no con el antiguo Sáhara español, sino en su frontera, la que tiene ahora, y la que legalmente le pertenece. Quiere controlar el espacio aéreo, y quiere controlar también las aguas canarias. Las aguas canarias. Y por eso, esperemos que no haya concesión de ningún tipo, porque sería, no alta, altísima traición, que el psicópata de la Moncloa volviera a ceder ante Marruecos, porque sabemos perfectamente ya, vamos a ver, no tenemos la prueba, pero sabemos, claro, todo el mundo tiene contacto, amigos, en el ejército, en la policía, aquí, allá, en fin, incluso en Marruecos. Sabemos que Yacín Mazoury sabe perfectamente lo que ocurrió en el 11M, los atentados de Atocha, la vinculación, o no, de socialistas con ese tema, y sabe perfectamente lo que hay que hacer para extorsionar a España. Lo sabe perfectamente, lo sabe Marruecos perfectamente, y esperemos que no haya ninguna sesión, repito, de Pedro Sánchez a Marruecos por ese tema. Están hablando, además, de una aduana regional. A saber lo que entiende el Partido Socialista y Pedro Sánchez en particular, sobre lo que es una aduana regional en Ceuta, que qué es una aduana regional. Es lo mismo que cruzar en carretera de Andalucía a Extremadura, de Murcia a Valencia, qué es una aduana regional. No hay ningún lugar del mundo en donde técnicamente se puede decir que hay una aduana regional, porque eso sería darle concesión a Marruecos. Ceuta y Melilla son españolas de siempre, de toda la vida. Marruecos ni existía. Estos ilusos marroquíes que nos ponen comentarios aquí diciendo, es que Marruecos existía. Váyanse para acá, amigos marroquíes. Ustedes no estaban ni pensados, ni pensados. No existían como país. Y por lo tanto, Ceuta y Melilla son españolas de siempre, y yo espero que lo sigan siendo. Hay que tratar de que lo sigan siendo, a pesar de que estos majaderos del gobierno siguen dejando entrar a un montón de marroquíes e instalándose en Ceuta y en Melilla, para que, por mayoría, las dos ciudades sean marroquíes. ¿Musulmanas, islamistas, marroquíes? Y eso no lo podemos permitir, o no lo deberíamos permitir. Aduana regional. ¿Qué pensará este mentecato de lo que es una aduana regional? Cuando le han preguntado a Pedro Sánchez qué es una aduana regional, no sabe. No sabe. No contesta. Porque él probablemente ni sabe nada de eso. Recuerdo cuando Pachi López le preguntó en aquel debate al propio Pedro Sánchez si sabía lo que era o significaba el concepto nación y cuántas naciones había dentro de España. ¿Se acuerdan de aquello? La gente menor de 40 años no sabe nada de nada. Ni de la historia de España, ni de lo que puede pasar teniendo a un enemigo hostil ahí enfrente y con frontera con nosotros. En estos momentos los marroquíes, no sé por qué extraña razón, bueno, si lo sé, están metiéndose con Francia. Imagino por qué. Tengo datos de por qué. Están entretenidos ahora con Francia, pero se van a meter con España sin ninguna duda, porque son agresivos. Y además estamos permitiendo que una pila de delincuentes marroquíes entren en España. ¿Cuántas víctimas, niñas violadas, mayores atracados, asaltos, ocupas, cuántas, cuántas desgracias estamos sufriendo por ciudadanos marroquíes? También de otros países, pero fundamentalmente de Marruecos. No entiende el gobierno de España que Marruecos es un peligro. No lo entiende. Vamos a ver. En las escaleras del auditorio Alfredo Crado, un intento de agresión sexual de dos menas. Se los han llevado a Tenerife. Han asaltado un chico de 13 años, también de origen marroquí, le raja la cara a la novia, a la madre de la novia, porque la novia le había dicho que le había quitado el móvil. Hoy, en Canarias, hoy, han entrado 171 inmigrantes ilegales. Eso es como el aperitivo que le mandan a Sánchez para decirle, mira, solo para que te vayas enterando, 171 inmigrantes ilegales han entrado en tres pateras. Parte de ellos se han quedado en Fuerteventura, en la isla de Fuerteventura, y otros han venido al puerto de Argueneín en Gran Canaria. Y a todo esto, Marlaska ha dicho esto. En primer lugar, decir que Marrocos es un estado que coopera con España, es un socio, siempre lo diremos, fial, leal, y desde luego, diría que fraternal. Y en ese sentido, no hay ningún problema al respecto. decir en ese sentido que Ceuta, que Melilla, son ciudades tan españolas como puede ser Madrid, Bilbao, Granada, o cualquiera que podamos pensarlo. Y creo que las relaciones entre Marrocos y España son tan satisfactorias que datan de hace tanto tiempo que la confianza mutua es tan relevante que simplemente me iría, me remitiría, mejor dicho, a la declaración conjunta del 7 de abril donde se ve ahí realmente todo lo que preocupa, que no debe preocupar nada porque, vuelvo a decir, las relaciones entre ambos países son excepcionales y extraordinarias. Bien, han oído Marrasca, ¿verdad? Este es un memo absoluto, pero un auténtico memo que además ha cesado hoy, hoy, 21 de enero, ha cesado al jefe de la Guardia Civil en Melilla porque el jefe de la Guardia Civil en Melilla que estaba ahí como cargo provisional le ha pedido protección, o sea, que tengan elementos, que los guardias civiles tengan elementos de protección frente a los asaltantes de la valla de Melilla. Lo ha cesado, lo ha cesado por pedir algo que era fundamental, fundamental para defenderse de los ataques de los que salten la valla de Melilla. El presidente del gobierno de Canarias ha anunciado hoy, este es el vídeo. Bueno, lo primero es que para Canarias es fundamental la buena relación entre España y Marruecos y en estos momentos hay una buena relación, se va a materializar en esa cumbre de alto nivel, de hecho IREA Marruecos está cerrado entre los días 16 y 21 del mes de febrero, es decir, en 15 días visitaremos Marruecos y ahí estará el gobierno de Canarias y el gobierno marroquí y repito que es muy importante por situaciones diversas, relaciones internacionales, comerciales, económicas y también de control del flujo migratorio, una buena relación entre los estados. Bien, lo han oído, han anunciado que va a ir a Marruecos dentro de unos días cuando se está discutiendo algo que es fundamental para Canarias, que no esté un representante del gobierno de Canarias en esa mesa, como va a estar un representante del gobierno de Canarias que va a oír lo que chantajea Marruecos a Pedro Santos, pero que no hay un representante del gobierno de Canarias cuando tanto nos estamos jugando los canarios en este envite. Es verdaderamente de ser miserable absoluto, es miserable Pedro Santos por no sentar a Ángel Víctor Torres presidente del gobierno de Canarias en esa mesa y es un miserable Ángel Víctor Torres por no exigir defendiendo los intereses de Canarias estar presente en esas negociaciones. donde nos jugamos en el espacio aéreo pesca, aguas, tierras raras que hay ahí debajo, todo tipo de hidrocarburos que están ahí debajo también y que están pactando con israelíes británicos y estadounidenses. Lo que ha dicho el que fuera presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo al respecto ha sido esto. No lo podemos calificar estos días como una nueva oportunidad perdida del presidente Torres, del presidente del gobierno de Canarias para poder exigirle a Pedro Sánchez respuestas para Canarias. Tristemente en los próximos días va a haber una cumbre en Marruecos, España, Marruecos en la que Canarias no va a estar por primera vez sentada en la mesa y no va a estar porque Pedro Sánchez no quiere. Pedro Sánchez no quiere que nada interfiera en su idilio con el rey Mohamed VI que no sabemos por qué tenemos que tragar sapos o por qué Canarias no está. Nadie nos lo ha explicado pero lo que es peor aquel que tiene que defender los intereses de Canarias el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres no solo no lo exige sino que sonríe y es complaciente y obediente con Pedro Sánchez. A nosotros nos llena de indignación y de frustración saber que al frente de Canarias en un momento tan difícil y en foros donde se van a tomar decisiones que van a marcar el futuro de esta tierra de los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra Canarias Canarias no cuenta no está ni se le espera porque Javier Víctor Torres ha preferido defender a Pedro Sánchez y al Partido Socialista y no a los Canarias eso para nosotros es una traición a esta tierra Claro Fernando Clavijo dice esto porque están las elecciones ahí también la vuelta a la esquina pero tiene razón ahí tendría que haber alguien del gobierno de Canarias y no van a estar ahí no van a estar ahí por último solo para que ustedes lo sepan del 22 de mayo al 16 de junio se van a celebrar maniobras del African Lion 2023 es decir las correspondientes a este año en esas maniobras que en otras ocasiones ha participado el ejército español en esta ocasión no va a participar el ejército español va a participar esta imagen esta imagen es de 2021 lógicamente no tenemos las de este año en esta en estas maniobras militares van a participar Marruecos fundamentalmente Estados Unidos otros países de África de Europa y de Iberoamérica todos menos España se van a celebrar esas maniobras en para que lo tengamos claro a Galil Tantán Maves Kenitra Bengrí y Tifenides yo estaba en Maves Maves está en el antiguo Sahara español cuando yo estuve aquello era una cochambre ahora me imagino que se da otra cosa pero ya hay maniobras y Estados Unidos haciendo esas maniobras junto con los demás países sobre territorio que no es de Marruecos le está reconociendo de facto la territorialidad de ese territorio Marruecos y España no dice ni mu siendo que somos socio preferente dentro de la OTAN de Estados Unidos es tan importante lo que pueda salir de esa reunión del 1 y 2 de febrero entre España y Marruecos que mucho me temo que vamos a salir trasquilados de nuevo porque uno los socialistas están pringados hasta aquí hasta aquí no los socialistas algunos socialistas están pringados hasta aquí por Marruecos dos algunos socialistas están cantajeados por Marruecos tres algunos socialistas en donde está todo el gobierno todo el gobierno ahí tenemos que sacar a Podemos que no estoy de acuerdo con eso pero los socialistas que están en el gobierno de España son simplemente unos traidores y por eso va a haber algún problema no sé si oficialmente lo reconocerán pero si no a la larga lo conoceremos que habrá nuevas sesiones más dinero más lo que sea al gobierno del sultanito España es un país de primera fila o lo era hasta hace poco en manos de un gobierno tercermundista como es Marruecos de un dictador de tres al cuarto como es sultanito y como no arreglemos el problema de la inmigración y echemos a todos los marroquíes ilegales de España vendemos una nación dentro de nuestra versión y de la inmigración de la inmigración ¡Gracias!